¡Hola! Mi nombre es Cristóbal Ojeeda de New Frame, soy licenciado en diseño y actualmente me desempeño como ilustrador publicitario y de productos. A lo largo de mi carrera he trabajado para diversas marcas alrededor del mundo, entre ellas se encuentran Nike, Chevrolet y el Olapalooza. Si no quieres aburrirte en el rubro de la ilustración, la experimentación es esencial. Mi estilo lo considero tipo cartoon, pero además aprovecho las técnicas del diseño gráfico para realizarlo, utilizando las ventajas del vector para desarrollar una ilustración más liviana. La ilustración es un lenguaje y al ponerlo en una camiseta impresa le das movilidad a tu obra, introduciendo el arte en tu vida cotidiana. En este curso de Domestika, aprenderás a crear tu propia colección de camisetas ilustradas. Como proyecto, realizaremos tres dibujos diferentes manteniendo la coherencia entre cada uno de ellos. Primero, te enseñaré el proceso de búsqueda de referencias y conceptualización. A continuación, veremos cómo crear nuestro primer boceto y te daré consejos para introducir una tipografía de acuerdo. Luego, tomaremos nuestro diseño base y haremos otros dos diseños más que conformarán nuestra línea de camisetas. Pasaremos a la etapa digital, comenzando con el vectorizado, para dejar nuestros bocetos con nuestros trazos definitivos. Veremos opciones e incorporación del color y además te enseñaré a cómo componer e integrar tus diseños en las camisetas. Te enseñaré las consideraciones técnicas que debes saber antes de enviar e imprimir para finalmente revisar los diseños impresos y listos. Si sigues estos pasos, serás capaz de crear tus propias camisetas ilustradas con un diseño personalizado. Para tomar este curso, debes tener conocimientos básicos de Adobe Illustrator. Necesitarás lápiz grafito, croquera, una tablet o Wacom, un computador con Illustrator o cualquier programa vectorial que tenga características similares. Este curso está dirigido a diseñadores, ilustradores o cualquier persona que quiera haber materializado sus diseños en camisetas. Lleva tus ideas a una ilustración y plásmalas en una camiseta con un diseño original. Gracias. 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 Gracias.